Hola buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos de Atlixco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, el día de ayer fue un día muy importante para los jóvenes de nuestro municipio, ya que dentro de Atlixco se ofertaron más de 200 empleos. Y para que usted vea toda la información sobre esta feria del empleo que se llevó a cabo el día de ayer, vamos con la siguiente nota. La inclusión al campo laboral de la juventud en la actualidad es muy importante, pero muy difícil de lograr, ya que muchas vacantes solicitan experiencia previa, por lo que de manera constante surgen programas que buscan incluir a la juventud en este campo, como lo es Jóvenes Construyendo el Futuro y las constantes ferias de empleo, de las cuales hubo una más dentro del municipio de Atlixco. Esta jornada de empleo fue gracias a la Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla, quien trajo a 19 empresas con más de 800 vacantes, además de que las personas que se registraron podían acceder a más de 9.000 empleos, pero sobre todo les harían llegar vacantes de acuerdo a sus capacidades. Asimismo, se encontraron módulos de Jóvenes Construyendo el Futuro, Bienestar e ICATEP, estos últimos para que los interesados pudieran tomar alguno de sus cursos y así mejorar la posibilidad de encontrar trabajo gracias a sus capacidades. Con esta nueva jornada, serían un total de cuatro las que llegarían a nuestro municipio, ratificando el compromiso que tiene la actual administración por incluir y darles a los jóvenes su primera oportunidad en el campo laboral, para que de esta manera adquieran más experiencia para su futuro. Esperemos que hayan sido muchos jóvenes los que hayan ingresado su primer empleo, o los que hayan encontrado otro empleo acorde a sus necesidades. Y para continuar con la información, otra actividad que fue realizada el día de ayer, esta vez por parte de la Presidenta Municipal de Atlixco, fue la entrega de kits de ayuda a los betuneros de nuestro municipio. Y para que usted se entere de lo que pasó en esta entrega de apoyos, vamos con la siguiente nota. Uno de los personajes más representativos del centro de Atlixco, sin lugar a duda, son los betuneros, quienes son las personas que pueden dejar tus botas o zapatos relucientes. Además de eso, en repetidas ocasiones, ellos sirven como guías turísticos, por lo que cumplen una labor muy importante. Por eso es que merecen ser reconocidos y apoyados, como se hizo con la entrega de kits de trabajo para estas personas. Muchas gracias a todas y a todos. Este tipo de reuniones que da mucha emoción, porque efectivamente ustedes son parte de la cultura de un maravilloso pueblo mágico como Atlixco. Y además quiero agradecerles que han sido muy solidarios, porque ustedes también me informan de muchas cosas que se ofrecen en el municipio, que nuestro zócalo esté bonito, que esté limpio. La entrega de kits fue encabezado por la actual presidenta municipal de Atlixco, Ariad Nayala, quien acompañada del director de Industria y Comercio, Eric Carrión, hicieron la entrega de este importante material de trabajo a los 10 trabajadores que hay dentro del zócalo de la ciudad, para que así puedan seguir ofreciendo este gran servicio que los caracteriza. Y sin duda este tipo de acciones buscan sensibilizar, buscan unir, buscan fortalecer la cultura de un municipio, arraigar las costumbres y los usos que son parte incluso de una cultura de ilegalidad, toda vez que la constitución protege los usos y costumbres de las comunidades. Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importante labor que hace, ya que no solo se dedican a su oficio, sino también son guías turísticos y vigilantes del centro de la ciudad, por lo que con esta acción se busca reconocer su trabajo y fortalecer la cultura de nuestro municipio. De la misma manera, manifiesta su esperanza de que este trabajo nunca se pierda dentro de la ciudad. Ustedes, al final del día, realizan una labor muy importante porque incluso son parte del atractivo que tenemos en el municipio. Así es de que yo me siento muy orgullosa, muchas gracias por toda su solidaridad y para las generaciones que vienen, que esto nunca se pierda. Hay que seguir trabajando mucho entre todos para consolidar nuestro municipio de paz, de prosperidad, nuestro maravilloso Francisco de las Flores, nuestra ciudad y nuestra cultura. Finalmente, los betuneros mostraron su agradecimiento ante este acto, ya que es una más de las acciones que se hacen para beneficiarlo. Al mismo tiempo expresan que han sentido que la actual administración está muy cercana a ellos y esperan que esto siga de la misma manera. Le damos gracias por este kit que nos está dando ahora a todos nuestros betuneros y amigos. Pues la verdad yo tengo poco tiempo trabajando acá, pero pues yo veo que como presidente, como presidente usted, nos ha estado aburrido. Y espero que nos siga apoyando. Sin duda los betuneros o boleros se sintieron muy agradecidos durante esta entrega de kits, como lo pudimos ver en ese evento. Y siguiendo con la información, igual que se hizo en el mes de abril, ya ha sido anunciado el segundo simulacro nacional de este año, que este estará programado para el 19 de septiembre. Como sabemos, el 19 de septiembre en nuestro país han ocurrido dos sismos de gran magnitud, el primero en el año de 1985 y el segundo en el año 2017. Por esa razón es que este día se volvió una fecha muy importante para mantener alerta a los ciudadanos y recordar las medidas que se tienen que tomar ante situaciones de este tipo. De ahí que se haya anunciado que el segundo simulacro a nivel nacional será este día. Esta información fue difundida a través de la página de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, quienes mencionan que esta segunda actividad de alerta será realizada este día a las 11 de la mañana y se espera que participe toda la entidad poblana, como lo fue en el primer simulacro llevado a cabo en el mes de abril. Algunas de las recomendaciones para este día, si están en casa, son organizarse con vecinos, revisar y preparar el plan familiar, revisar la seguridad dentro de su hogar. Si le tocará estar en el trabajo, se le invita a revisar y actualizar el programa interno de protección civil, verificar las instalaciones de agua, luz, gas y drenaje, así como ubicar zonas seguras y salidas de emergencia. Finalmente, si está en algún edificio público, debe conservar la calma, seguir las recomendaciones emitidas por protección civil y ubicarse en un punto de reunión. Para nuestro municipio, recordemos que sonarán alarmas en tres zonas diferentes, siendo estas el centro de Atlixco, la plaza Atlixco y Moraleda, así como se espera que suenen los sistemas de alarma inteligente que fueron colocadas por la actual administración, para que este ejercicio llegue a más personas. Esperemos que puedan participar desde su hogar, trabajo o en donde estén. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos de Atlixco, así como puede mandarnos reportes a nuestro número de teléfono. Obtener tu factura eficazmente es fácil. Visita nuestro sitio web facturacionatlisco.suapama.gov.mx el mismo día en el que realices el pago de tu servicio. Identifica el número de folio y serie de tu ticket de pago y accede al portal. Recuerda tener a la mano tu constancia de situación fiscal actualizada y realiza el llenado de datos tal y como se encuentran registrados. Es importante que el nombre o razón social estén en mayúsculas y sin régimen societario o de capital, es decir, sin sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable o sociedad de responsabilidad limitada. El código postal y el domicilio fiscal estén escritos como aparecen en la constancia de situación fiscal y es obligatorio indicar el régimen fiscal registrado. Corrobora los datos, valida los requisitos y obtén tu factura electrónica. Recuerda que como contribuyente es tu responsabilidad realizar tu factura. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Preescolar Carmen Cerdán te invita a formar parte de esta gran familia. Ayudamos a tu pequeño a optimizar sus distintas habilidades y capacidades. Nuestro equipo de docentes está altamente capacitado. Contamos con el aire extendido de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde y te invitamos a nuestro gran curso de verano, en donde tendremos actividades recreativas y regularización para pequeños de preescolar y primaria. Para más información, contáctanos al 2224-38-01-57 o al 244-187-3304. Nos encontramos en Carreteo Federal, Puebla, disco número 3004, local 1, Colonia de Huixfango, cerca de Casasómex. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti, Ingeniería Mecatrónica. Diseñarás, innovarás y asesorarás sistemas mecatrónicos de acuerdo a las nuevas necesidades tecnológicas y metodológicas, con una capacidad de pensamiento crítico, motorítico, de investigación y conocimiento, pero sobre todo, con liderazgo. El Instituto Superior de Atlixco te está esperando. ¡Inscríbete ya! Tu imprenta en Atlixco. Zona Gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona Gráfica Matriz, 3 Poniente, número 508, Interior 1, antes Cinema El Patio. Zona Gráfica Subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona Gráfica! Xochilui, la fiesta de las flores en Aguas. Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petfriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco, ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla. Gracias por continuar con nosotros. En más información, durante anteriores días le estuvimos anunciando sobre las actividades que serán realizadas por parte del Atlas Cayo Tontle. En esta actividad participó uno de los fundadores de este festival, quien externó algunas de sus inconformidades o puntos de opinión que tiene sobre estas festividades. Y para que usted conozca de quién hablamos, vamos a ver la información. Con la cercanía de las celebraciones pertenecientes al festival Atlixcayo, una de las observaciones que tiene Raymond Harvey Stagel Noel, mejor conocido como Gayuki, quien es uno de los fundadores de esta fiesta, es que las personas, organizaciones y en general todo el público que participa, conozcan y respeten el origen de estas fiestas, ya que con el paso del tiempo, la obra conocida como la fiesta grande de Atlixco ha ido perdiendo algunas características fundamentales. En sus diseños, en los periódicos y en internet, etcétera, siempre hablan de la fiesta como el buey Atlixcayo. En realidad, el festival se llama simplemente Atlixcayo. Es la fiesta global del Atlixcayo. La primera observación que hace este arqueólogo, es sobre el nombre con el que ahora se le conoce al Atlixcayo, ya que menciona que el nombre original de este festival es Atlixcayo, y este se compone de cinco partes, siendo el Atlixcayo Tontli, el wey Atlixcayo, el wey Atlixcayo, las que aún se celebran, y habiendo dos festividades más que se perdieron, siendo estas las fiestas de los bebés y de los jóvenes. Se componía originalmente de cinco partes, hemos perdido dos, pero vigente todavía es el Atlixcayo Tontli, después viene el wey Atlixcayo. Yo sugiero si podemos escribirle como originalmente se escribió H-U-E-I-Latín, pero este no importa, la fiesta sigue siendo la fiesta. En realidad, el Atlixcayo se compone del Atlixcayo Tontli, que originalmente se hacía el segundo domingo de septiembre, y el primer domingo de septiembre era el condite. Continúa mencionando que estas tres fiestas, que aún siguen vigentes, componen al Atlixcayo, y que en sus inicios, el Atlixcayo Tontli era celebrado durante los primeros dos fines de semana del mes de septiembre, el primero para el convite, y el segundo para la fiesta, de esta manera, dejando el wey Atlixcayo Tontli para el último fin de semana de este mes, haciendo que todo el mes en Atlixcayo hubiera fiestas en honor a su fundación, por lo que espera que esto vuelva a ser de esta manera. Está bien porque septiembre es el mes mágico del pueblo mágico, en que hay muchas fiestas. Estará bien si pudiera contener toda la fiesta dentro del mes y volver a hacer el convite el primer domingo y el festival Atlixcayo Tontli el segundo domingo. Concluye su mensaje mencionando el hecho de que se han perdido dos fiestas importantes del Atlixcayo, las cuales espera que las asociaciones o gobiernos correspondientes puedan reincorporar, para que de esta manera haya un festival en Atlixcayo en cada temporada del año, como lo era en sus inicios. Hemos perdido la fiesta de los bebés y hemos perdido la fiesta del Atlixcayo de los jóvenes. Pero espero que en estos años podamos poder reincorporarlos, porque así hay un festival Atlixcayo con lo menos cuatro veces al año, que cae en los solesticios y los equinoccios. Esperemos que pronto las organizaciones y ayuntamientos o gobiernos que están a cargo de este festival puedan hacer algo con las sugerencias que nos da Cayuki, para que esta festividad pueda ser aún mejor. Y para finalizar con la información, le daremos a conocer una actividad que será realizada por Huellitas de Amor Atlixcayo, ya que como sabemos, constantemente realizan campañas de esterilización, y una más de estas será llevada a cabo el domingo 13 de agosto. Como ya es costumbre, estas esterilizaciones a bajo costo contarán con un costo de $250 pesos por mascota, además de que va a Profilaxis, que es la limpieza dental, a $350 pesos. Todo esto de 9 a 2 de la tarde, en la calle 10 Oriente, número 17, en la Colonia Centro. Cabe destacar que también contarán con cirugías especializadas, de enucleación, tumores mamarios, amputaciones y tratamientos de TVT. Así mismo, se les hace de su conocimiento, que las hembras gestantes y perros con un peso mayor a 15 kilos, tendrán un costo extra. Para poder reservar su cita, o saber más información sobre esta organización, pueden visitar su página en Facebook, donde los encontrarán como Huellitas de Amor. Esperemos que nos acompañen a esta campaña de esterilización a bajo costo, y así todos seamos dueños responsables. Y con esto finalizamos las 5 de Atlixco, que son 5 noticias importantes acerca del municipio. Yo soy Omar Martínez, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!